Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y esta tarde aquí en la capital del país un contingente marchó del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación para expresar su respaldo a las autodefensas de Michoacán. Previo a la movilización hubo empujones y gritos con elementos del agrupamiento de granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública. Se les dijo que no les permitirían afectar la circulación, por lo que fueron replegados y obligados a utilizar solamente un carril de la Avenida Reforma. Ya después llegaron a la dependencia federal sin mayor problema. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.